hola amigos qué tal el día de hoy vamos a quitar el bloqueo de pantalla de este moto g7 play y antes que nada les comento que este proceso va a borrar todo el equipo hay que tenerlo en cuenta vamos a ver qué tiene lo que es una contraseña y vamos a sacar lo que es el chip y lo que la memoria porque pues se va a borrar todo entonces vamos a proceder a apagar el equipo y ya una vez que hagamos eso vamos a proceder a presionar lo que es el botón de volumen abajo y lo que es el botón de encendido al mismo tiempo vamos a presionar volumen abajo botón de encendido vamos a esperar a que encienda el equipo aquí le damos volumen abajo y donde dice recovery model le damos ahí vamos a darle aquí le damos a recovery model esperamos a que pues aparezca lo que es un android acostado como quien dice y aquí le damos botón de encendido volumen arriba y lo soltamos aquí le damos volumen abajo y donde dice wip data vamos a darle a el botón de encendido para confirmar aquí le damos en factor y data le damos al botón de encendido otra vez para confirmar esperamos a que se haga el proceso de formateo como les dije pues se va a borrar todo y todo eso aquí le damos en reiniciar sistema ahora ya por último y pues vamos a esperar a que el equipo se formate que termine el proceso de formateo y ya una vez que termine pues vamos a iniciarlo igualmente si se bloquea de cuenta de google aquí voy a subir lo que es el vídeo para quitar lo que se bloqueó de cuenta en lo que es android 10 y y y y y y y y y bueno amigos eso sería pues prácticamente todo por el vídeo de hoy no olviden suscribirse comentar dejar su like hasta la próxima adiós